El mar de Granada Antiguamente llamado mar de Granada, es la parte más occidental del mar Mediterráneo. Considerado como una de las perlas de la biodiversidad marina del mundo, esta zona a caballo entre África y Europa da cobijo a un sinfín de especies como son los rorcuales, las tortugas o los delfines. Pero este mar que baña tanto nuestras orillas como las costas marroquíes es la segunda ruta marítima más transitada del mundo, lo que conlleva numerosas amenazas y contaminaciones de todo tipo. De ahí que desde Europa y mediante los fondos FEDER se trate de fomentar las relaciones de colaboración España-Marruecos con el fin de proteger y comprender el comportamiento particular de un ecosistema único provisto de sus propias reglas y peculiares características. El mar de Alborán El proyecto Mar de Alborán va a potenciar este desarrollo y gestión sostenible necesarios para lograr una mayor vertebración del mar de Alborán y su entorno ambiental. Para alcanzar este propósito es necesaria la conjunción de fuerzas dirigidas a la consecución de un fin común. La conservación de la biodiversidad marina es una de las estrategias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Es por ello por lo que el POTEFEC es uno de los proyectos estratégicos de esta consejería en tanto en cuanto nos va a permitir una colaboración con el país vecino, con Marruecos, para la conservación del mar de Alborán. Esta participación, hay que decir, es multidimensional en la medida en que no solo hay la administración de peces marítimos, que es co-signatario, sino también hay el apoyo de la investigación científica en la persona moral de dos universidades, la de Tangier y la de Rabat. El Centro de Cooperación del Mediterráneo de la UICN, junto con la Junta de Andalucía, la Universidad de Almería y el Ministerio de Agricultura y Pesca de Marruecos, van a desarrollar una serie de actuaciones concretas y complementarias a las de sus otros socios. Estamos encargados de organizar una serie de talleres relativos a la biodiversidad en el mar Mediterráneo y, en particular, al grupo de cetáceos y de tortugas marinas, analizando cuál es el estado de conservación de esas especies ahora mismo en el mar de Alborán. Y, en segundo lugar, desarrollar una reflexión sobre el sistema de gobernanza de las áreas marinas protegidas existentes o potencialmente declarables en el mar de Alborán. En tercer lugar, obviamente, no podemos olvidar la pesca, la pesca artesanal y la importancia que tiene este sector económico en las comunidades y en las sociedades mediterráneas. En relación a la distribución de datos ambientales España-Marruecos, también implantarán las bases para un geoportal que permita el intercambio de esta información entre ambas riberas. Mediante la aplicación de diversos indicadores, desde la Universidad de Almería se pondrá en marcha un seguimiento del estado ecológico de las aguas del mar de Alborán, cuya misión será detectar la degradación de sus ecosistemas por efecto del cambio global. La Universidad de Almería hemos sido invitados a participar en Poctefes Alborán con un compromiso y con una tarea que es evaluar las posibilidades de seguimiento del cambio global en el mar de Alborán. Finalmente, el objetivo que nos hemos marcado, el objetivo último, es tener un catálogo, un listado de indicadores de seguimiento del mar de Alborán y afectado por el cambio global y por el cambio climático, que sea consensuado y que sea una verdad, digamos, negociada y consensuada entre la opinión de los científicos, la opinión de los gestores y la opinión de los usuarios. Si bien todas las opiniones cuentan, es esencial para el buen fin del proyecto lograr una amplia participación ciudadana mediante acciones de voluntariado. Desde la Dirección General venimos trabajando en este proyecto fortaleciendo el voluntariado del litoral, que es una de las principales acciones que tenemos, potenciar la red de voluntarios y añadir, pues de alguna manera, la red transfronteriza, es decir, que la otra orilla también se una a esa red de voluntarios. Estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con trabajar lo que es la sensibilización con la población local y la difusión en las dos orillas, con lo cual eso es muy importante, porque al final eso va a traducirse en lo que es la otra gran acción que estamos desarrollando, que es el intercambio de buenas prácticas. Buenas prácticas llevadas a cabo desde la colaboración, desde la unión de entidades tanto públicas como privadas, desde la fuerza que aporta la participación ciudadana y ahora dando un paso más desde la cooperación transfronteriza, un vínculo ambiental que sin duda acercará las dos orillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!